Hola, yo soy Mario Rodero y os doy a todos y todas la bienvenida a este canal nuestro de Abadía Laica. Vamos a comenzar hoy una nueva sección que se llama Adoctrinamiento antirreligioso. Y el capítulo trata sobre el problema del lenguaje, de cómo se pueden usar para adoctrinar, de forma antirreligiosa o de cualquier otro modo, habiendo palabras clave que nos permiten introducir en la mente de quien nos escucha ideas y creencias sólo con pronunciar esa palabra. No importa que se tenga relación con la realidad ni nada por el estilo. Sólo con pronunciar la palabra ya estamos transmitiendo ideas y creencias y, digamos que, empujando a la gente a asumirlas. Y me voy a servir para ello de algo que ha ocurrido con nuestro querido Álvaro Morte, el que representaba al profesor de aquella fantástica serie La Casa de Papel. Ahora, como sabéis, ha protagonizado una serie que se llama Sin Límites y que se refiere a la primera gran vuelta al mundo, con Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Él ha escrito esto. Para evitar que se lo apropien al cano, lo que he hecho con el personaje es un tipo muy de izquierdas, subrayamos izquierdas, que busca siempre el consenso entre sus hombres y que persigue el bien común y no el bien propio y que somete a votación las grandes decisiones que toma. El cano es muy de izquierdas y cero totalitario. Y luego insiste también en que, a pesar de lo que diga él en su testamento, en el momento de su muerte, no era tan religioso. Él eso no lo acepta. Bueno, el productor de la serie hará declaraciones también muy parecidas. Podríamos entrar en unirnos al coro de burlas hacia el actor por estas declaraciones, pero yo prefiero no hacerlo. Entiendo que el buey es de donde pase, que dice el refrán, y que si un actor quiere que le llamen y le contraten, pues tiene que defender determinadas ideas y creencias que son las dominantes en el mundillo en el que se mueve. Igual que hace unas cuantas décadas, cuando yo era pequeño, pues los actores también defendían las ideas y creencias dominantes en el mundillo en el que se movían, solo que eran muy contrarias. Pero ellos, bueno, eran muy... Si no eran afectos al régimen de Franco, pues se lo callaban. Bueno, la cuestión está aquí, en que es obvio cualquiera que haya dado la asignatura de historia en el colegio, pues recuerda que izquierdas y derechas son conceptos políticos que nacen con la Revolución Francesa. Y estamos hablando de siglos antes. O sea que el canón no podía ser de izquierdas, porque no existían tales conceptos. Ni tampoco podía no ser religioso, porque en el siglo XVI, si alguno no era religioso, prefería callárselo. Y además, si no era religioso, ¿por qué poner en su testamento todas esas cosas? Bueno, la cuestión es que tenemos aquí dos palabras clave, dos ideas fuerza que permiten transmitir nuestra visión del mundo a la gente, solo con pronunciarlas. Ser de izquierdas es cero totalitario, aunque los más de 60 gobiernos comunistas que hayan existido, todos ellos hayan sido dictaduras totalitarias, pero eso no importa. Ser de izquierdas es cero totalitario, es someterlo todo a votación, como posiblemente haga el capitán de un barco, como el arcano en su momento, o como un piloto de avión que le preguntan a los pasajeros si aterrizan o no. Somete toda a votación y, sobre todo, tiene muy en cuenta el bien común y no el bien propio. Es decir, dicho de otra manera, ser de izquierdas es ser buena persona, y ser poco religioso es ser buena persona, y lo contrario es ser mala persona. La fuerza de estas palabras es enorme. Las palabras tienen mucha más fuerza para influir en nuestro pensamiento y en nuestras decisiones de lo que parece. Fijaos si no en lo que ocurre cuando intentamos pensar sin palabras. No se puede. Nuestro pensamiento está imbricado con las palabras. No podemos pensar sin palabras. Tenemos que pensar en un idioma concreto, hasta soñar en un idioma concreto. Así que esto tiene muchísima importancia. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan y así aprender a desechar por completo esta dualidad izquierda-derecha para que indica bueno o malo. Nos guste o no nos guste. Y lo mismo si nosotros queremos defender las creencias religiosas, pues tener en cuenta cuando hables con alguien que con eso estás diciendo que eres un mal tipo. Para algunos resultará bastante fácil eludir esa dualidad izquierda-derecha. Algunos estamos ya muy persuadidos de que no corresponde a la realidad vigente. O sea, no está enganchado a lo que realmente sucede. Y bueno, pues podemos evitar pronunciar esas palabras, incluirlas en nuestro lenguaje y en nuestra conversación, o cuando alguien intenta presionarnos para que las usemos, pues desecharlos amablemente, desechar amablemente el uso de estos conceptos. Ahora bien, con esto no tenemos todo solucionado ni muchísimo menos. Fijaros en el esquema este que os muestro, en el que hay dos columnas, una en la que está lo bueno y otra en la que está lo malo. Y como veis, en la parte de abajo, con letras más gruesas, en la columna de lo bueno aparece la palabra ateo y en la columna de lo malo aparece la palabra religioso. Estas dos palabras clave o palabras fuerza van acompañadas de otras parejas que van construyendo un discurso del que es muy difícil zafarse. Por ejemplo, ya va siendo un poco de modé que alguien lleve la figura del Che Guevara puesta en la camiseta, pero revolucionario lo vamos a considerar bueno y reaccionario, el que reacciona contra la revolución, pues malo. Eso está muy metido en la mentalidad de las personas que vivimos en Occidente. Ya hemos dicho izquierdas y derechas. Hay otra que tiene también mucha fuerza, aunque se usa menos, ilustrado, culto, contrario a medieval, que sería lo contrario de ilustrado, ignorante, en la columna religiosa, claro. Liberal, el ateo es el liberal, el ilustrado, el culto, el de izquierdas, y el religioso sería el autoritario. El solidario, el que se preocupa por los demás, es el bueno, el ateo. Y en la columna de la derecha tenemos a la gente afincada en las iglesias, que es lo contrario. Cientifista, no digo científico, es cientifista, que es otra cosa de la que ya hablaremos. Contrario a supersticioso, que somos la gente que vivimos en el mundillo del cristianismo, por ejemplo, o del islam. Libre pensador. Estos son los buenos, los libre pensadores. Me acuerdo de una amiga atea que me decía, es que para mí hablar contigo de ciertas cosas es difícil, porque yo soy libre pensadora. Y entonces yo le dije, seguramente tú te crees que yo soy esclavo pensador. Y se quedó un poco sin saber qué decir, porque no tenía ese concepto de mí. No me consideraba una persona mentalmente encadenada, pero el lenguaje que usa quiere decir eso. El democrático es el ateo más frecuentemente que el religioso que tenderá más a ser autoritario. Y lo mismo, más feminista va a ser el ateo y más machista el religioso. Y también el ateo será defensor de las libertades sexuales, mientras que la homofobia, por ejemplo, pues será mucho más frecuente entre la gente que vamos por las iglesias. Como veis, nos queda mucho trabajo por hacer, sobre todo porque en esta batalla cultural, en este esfuerzo que se está haciendo por erradicarnos la fe religiosa del corazón, no podemos hacer nada peor que usar el lenguaje del adversario. Si hacemos eso, estamos perdidos. El problema es que todavía no tenemos un lenguaje propio que nos ayude a evitar que nos estén abofeteando constantemente. Un ejemplo de lo que se podría hacer, no digo que se haga, pero un ejemplo de lo que se podría hacer es lo que hacían los miembros del Partido Comunista de España en los tiempos de Franco que usaban el término progre en sentido despectivo. Llamaban progres a la gente que se las daba de izquierdas y de avanzados y tal, pero luego no hacían nada y en cambio, claro, pues la gente del Partido Comunista de España se la jugaba en aquella época te podían meter en la cárcel, así que pues hablaban de ellos con desdén, no, ese es un progre. Bueno, pues algo parecido que nosotros podemos empezar a hacer con toda esta colección de palabras clave que sirve para convencer a la gente de que abandone es la fe religiosa. A ver qué podemos ir haciendo. En vídeos posteriores iremos desarrollando cada uno de estos temas tratando de encontrar alternativas de lenguaje para poder defendernos algo mejor de esta continua agresión sorda que sufrimos en nuestros ambientes. Bien, hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. No olvidéis, por favor, dar like y suscribiros si no lo estáis ya.